Vamos a escuchar ahora la siguiente reflexión, sí, la opinión docente. Vamos a verla. La decisión del gobernador Adán Augusto López Hernández de prolongar por 15 días el semáforo rojo es producto de la experiencia cuando por primera vez se colocó a la entidad en el color naranja. Lo ha hecho para controlar el desbordamiento ciudadano, pero sobre todo juvenil, hacia plazas, salas de cine, casinos y centros de diversión que están a la espera de una leve señal para la reapertura. Tiene razón el mandatario en contener la avalancha que significa la ansiada transición hacia la normalidad, porque los primeros que van a dispersarse hacia las calles serán los cientos de adolescentes de secundaria y de bachillerato, pero también los universitarios que están verdaderamente desesperados porque se terminen las restricciones que los han mantenido en sus hogares en los últimos cinco meses. Pero antes, está de por medio la salud de quienes se han cuidado para evitar ser víctimas del coronavirus y por consiguiente formar parte de esa horrorosa estadística que a diario presenta la Secretaría de Salud. El gobernador López Hernández ha valorado la importancia de la vida, más que de la diversión y la reactivación exigida por propietarios o administradores de los negocios recreativos. Recientemente, en entrevista con UFAD Noticias, la secretaria de Salud Silvia Guillermina Roldán Fernández hizo referencia a la importancia de controlar la movilidad de jóvenes en esta etapa de descenso del COVID-19 porque se ha detectado que se han convertido en fuentes de contagio en sus entornos familiares. De hecho, en países europeos como España, han atribuido a los jóvenes la responsabilidad como los principales causantes de los repuntes de coronavirus que se han presentado en los últimos días. Y eso es lo que no quiere el gobernador Adán Augusto López Hernández, el repunte de casos para evitar más dolor a las familias que han perdido sus seres queridos, la gran mayoría de las veces sin el adiós y las bendiciones eternas. Esta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ha tenido que ajustar actividades académicas y administrativas a las condiciones que prevalecen para contribuir en la estrategia de abatir los índices de la pandemia. Así que más vale quedarse en casa unos días y los empresarios dedicados a los centros de recreación aguantarse aún con todo y lo que signifique para sus negocios. ¡Gracias!